continuamos con nuestra reflexión diaria juguete de sus pasiones somos impetuosos por naturaleza por naturaleza caída obviamente pero el hecho es que somos seducidos con mucha facilidad y lo peor es que se nos escapan las riendas comenzando una cabalgata sin control que nos deja heridos y tendidos en el suelo hablando de las pasiones de ser impetuoso las pasiones no son malas cuando están bajo control es bueno es muy bueno ser pasional en todo lo que emprendamos pero cuando las pasiones son el motor que guía la vida cuando se cultiva un estilo de vida sensual y voy preferentemente hacia donde me lleven mis corazonadas el final no será otro que una tragedia sin duda de alguna manera las pasiones son un vagón más en el tren de mi ser integral pero no la locomotora que mueve el tren se entiende el sentido de la frase verdad pregunta consulta importante qué es lo que que mueve tus decisiones la biblia describe la mini biografía de un joven pasional muy pasional bastante conocido de nombre samson hizo todo lo que quiso tomó todo lo que deseó fue a donde se le ocurrió y no obedeció ni a dios ni a sus padres terminando sus días esclavo primero de sus propias pasiones y luego de sus peores enemigos que descubrieron su punto débil y lo usaron de juguete su final fue muy triste y lo podemos sumar a la lista de hombres con un gran futuro que terminaron abrupta y trágicamente una lista larga debemos estar alerta debemos estar con los sentidos bien orientados bien activados el ser humano en general es un envase lleno de deseos insatisfechos anhelos no cumplidos y un potencial de pasión peligrosísimo dios tu creador y el mío quiere ser quien satisfaga esos deseos quien te ayude a cumplir tus anhelos más nobles y quien controle esos deseos y pasiones transformándolo en amor productivo para tu desarrollo y para su gloria pero eres tú quien debe crucificar cada día en actitud voluntaria esas pasiones y deseos para vivir la nueva vida que cristo te ofrece debemos dejar que dios tome el control absoluto de todo nuestro ser y que la locomotora en nuestra vida sea el espíritu santo y su palabra solamente así tendremos un viaje y un final feliz y llegaremos con éxito a buen término el que se deja llevar por el ímpetu de sus arrebatos será siempre un juguete de sus pasiones galatas 5 24 nos dice los que son de cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos la reflexión nos habla muy claramente del estado de ánimo y cómo se llevan a cabo muchas de las metas en nuestra vida el ser humano normalmente siempre debemos dejar clara esta postura en todas situaciones hay excepciones hay individuales individualismos que marcan una diferencia pero en términos generales el ser humano tiende a hacer las cosas con pasión con ímpetu con un deseo ferviente sobre todo si tiene metas fijas definidas la cuestión es que como decía la reflexión si nos dejamos llevar por impulso por corazonadas porque nos parece seguramente que estamos bien orientados bien dirigidos y eso es un tema muy recurrente porque nosotros tenemos nuestro respaldo podíamos llamarlo así en función a lo que tenemos a la vista o bien porque hemos estudiado tal vez alguna carrera o porque somos miembros de una familia con determinado potencial económico o con un apellido importante e influyente al mismo tiempo hay varias circunstancias alrededor que hacen que lo que nosotros podamos emprender tengamos entre comillas para nosotros el éxito asegurado por todo ese combo de situaciones y particularidades que nos hacen a nosotros como que las cosas tienen que salir bien tenemos todo a favor pero resulta que si somos demasiado pasionales y llevamos las cosas por los que nos parece que aunque tengamos todo a favor ayer o antes de ayer traíamos a colación la posibilidad de emprender cosas y manejar un fracaso cuando nos guiamos por corazonada por lo que como decimos comúnmente nos dicta el corazón podemos estar metidos en un problema futuro muy grande y el motivo es muy simple primero somos seres humanos falibles sujetos a error segundo pueden venir imprevistos circunstancias que nosotros no las tenemos previstas nos agarran de sorpresa de improviso y tal vez no tengamos las herramientas ni la sabiduría ni la experiencia para lidiar con eso si nosotros ponemos los proyectos las actividades en manos del señor orando previamente diciéndole hablando con él nunca debemos olvidar que la oración es el mecanismo que tenemos de contacto el diálogo que podemos tener con alguien que sabemos que nos oye nos escucha es más conoce nuestra intención aún antes de que estemos en esa charla con él que por otro lado es obligatoria debemos tener para una vida sana una vida libre de problemas si exponemos señor tengo este proyecto señor tengo esta inquietud siento que bueno que nosotros vayamos con sinceridad a él es el camino correcto él seguramente seguramente nos va a guiar nos va a decir como dice el salmo 32 8 te enseñaré te mostraré el camino por el cual tú debes andar ese salmo clarito lo que habla nos va a enseñar nos va a mostrar qué quiere decir por aquí no por aquí no vayas porque dios conoce el final desde el principio y nosotros ni siquiera el principio tenemos mucho menos el final lo que tenemos es el anhelo el deseo ferviente de poder hacer algo y que salga todo bien cosa que está correcta la cuestión es si el mecanismo que vamos a emplear si el lugar en que vamos a emprender si las circunstancias que nos rodean son favorables dios lo sabe de antemano y nosotros no nos parece tenemos esa corazonada nos impulsa es aquí es ahora bueno vamos a dar ese paso y muchas veces el fracaso está a la puerta dios no quiere que suframos inútilmente no quiere que tal vez invirtamos nuestros ahorros y se nos termine mucho antes de lo pensado en lugar de dar el fruto que nosotros esperamos una de las cosas que juegan muy muy pero muy en contra es la impaciencia el reloj el tiempo en contra eclesiastes dice una y otra vez todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo no es posible plantar hoy y recoger mañana no es posible ponerse a cocinar a las 12 y comer 12 y 5 todo tiene su tiempo todo el ser humano tiene su vida programada en función del nacimiento crecimiento desarrollo vejez y muerte normalmente algunos llega antes pero todo tiene su tiempo aún la pérdida aún la pérdida de la vida también tiene su tiempo porque está en manos del señor si nosotros fijamos esta premisa este este concepto como columna vertebral para nuestras acciones puestas en manos del señor muy difícilmente las cosas salgan mal muy difícilmente pero debemos ser pacientes me fui de la corazonada al tiempo pero que está ligado está ligado porque si nosotros hacemos las cosas fuera del tiempo de dios establecido tampoco van a salir tenemos que aprender a estar sujetos a la voluntad del señor estoy hablando de una generalidad de la que se supone que era quiere que las cosas salgan bien a nadie le agrada emprender algo hacer algo que le vaya mal a nadie le agrada más allá de la importancia y el efecto que pueda tener hay gente que bueno emprende algo salió mal arranca de nuevo y no se hace demasiado drama hay personas que se derrumban por completo y ya no quieren hacer más nada todo debe tener un equilibrio pero no a la corazonada no al impulso si a la oración si a la meditación y a la espera yo tuve un tiempo no hace mucho en las cuales el señor me habló hiper claro no claro hiper claro y vuelvo a repetir no es con voz audible yo no soy de los que dicen dios me habló lo escuché y me dijo con voz no no pero sabía que era dios y el salmo 46 10 dice con claridad meridiana estar quieto y ver que yo soy dios amén cuando lees esa palabra en medio de una tormenta en medio de una crisis de un emprendimiento de un noviazgo de un problema financiero de algo que te impulsa a salir corriendo y dios te dice estad quieto que significa perdón la palabra quieto no tiene ninguna profundidad teológica quieto es no moverse así de simple y ver que yo soy dios él te está diciendo déjame a mí hacer las cosas vas a ver todo el poderío que tengo toda la la estrategia que puedo usar pero siempre y cuando no te muevas no me estorbes eso es lo que te dice el señor y hoy dios te puede estar diciendo lo mismo estate quieto no te muevas no hagas nada deja que yo hago las cosas porque sé hacerlas va a llegar el momento que tenemos que hacer sin duda va a llegar porque nosotros debemos orar leer la palabra confiar en dios y va a llegar un momento que tenemos que movernos es verdad sí pero cuando él lo diga es fundamental oír la voz de dios dirigiendo nuestra vida vital vital para nuestra vida amén gracias gracias una vez más padre bueno por esta riquísima enseñanza que puede determinar el rumbo de nuestra vida en una forma totalmente diferente y real y efectiva a lo que tal vez nosotros tengamos en mente te pido que nos guíes que nos ayudes que tengamos siempre la brújula orientada puesta permanentemente en tu palabra tu palabra es la luz que alimenta y alumbra nuestro caminar siempre siempre gracias padre bendecimos tu nombre en el nombre de jesús señor amén